Hola amigos de Para Chavos, nos encontramos aquí con Leslie Mar en Interchavos CDMX. ¿Cómo te sientes de haber participado en la Voz Kids y en la Voz México? Bueno, pues quiero decirte que es una experiencia totalmente diferente de la Voz Kids a la Voz México. Déjame decirte que viví maravillosas experiencias, conocí gente y bueno, sobre todo que gracias a con el apoyo de Maluma y de Yuri, aprendí muchísimas cosas y yo me siento muy agradecida con toda la gente que me apoyó en la Voz Kids y en la Voz México y pues te puedo decir que es una de las mejores experiencias de mi vida, una muy importante en mi carrera. ¿Y cómo te sientes de estar en Interchavos CDMX? Pues yo la verdad es el primer año que vengo aquí y déjame decirte que con todo lo que he visto hasta ahorita me parece padrísimo, creo que es un proyecto increíble y bueno pues yo ya estoy ansiosa de salir a cantar y ver a la gente y ya sabes, no, echarle acá el gelengue, pero bueno pues a mí me parece muy padre y bueno, me gusta mucho estar aquí el día de hoy y bueno, pienso que va a ser una experiencia muy linda, ¿no crees? ¿Y cuáles son tus planes para este año 2018? Bueno pues ya próximamente yo sigo tomando mis clases, yo voy a la escuela y bueno pues ya estaré sacando sorpresitas, en mis redes sociales me pueden seguir y ahí estaré poniendo todo lo que va a estar sucediendo de hoy en adelante en mi carrera y bueno pues con el apoyo de las personas que conocí en la voz de Yuri y así, todo va a ir muy bien. Y ya por último, ¿les podrías mandar un saludo a todos los amigos de Parachavos? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leslie, su amiga Leslie, les quiero mandar un saludo enorme a todos los amigos de Parachavos, les mando un beso y bueno pues muchísimas gracias por esta entrevista, te quiero mucho. Yo también, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, aquí nos despedimos con Leslie y Maren de Interchavos CDMX, reportado para Chavos TV Camila R.M. Bye.